¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy les traigo un video que me han estado viendo muchísimo, que se trata sobre idiomas y sobre todo, y más específicamente sobre el inglés, que de hecho es algo que me preguntan muchísimo, sobre cómo estudio. Y es por eso que hoy les traigo mi rutina de estudio de inglés, ya que, si es que no lo saben, lo dije hace unos videos si no me equivoco. Mi examen de Cambridge, que se supone que iba a dar el 28 de noviembre, después lo cambiaron al 4 de diciembre. Bueno, el punto es que lo cancelaron por lo del virus, había muchos casos en el centro de examen donde se supone que lo iba a hacer, así que lo voy a dar finalmente el 27 de febrero, lo que significa que aún me queda bastante tiempo para seguir estudiando, y hoy les voy a dar simplemente mi rutina de estudio de inglés y cómo estoy haciendo para estudiar. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el video. Primero que nada, les quería hablar sobre mi preparación previa, que para mí es muy, muy importante cuando quiero estudiar. En este caso sería inglés. Lo que voy a hacer es hacer un plan de estudios. Yo tengo dos planes de estudio. Tengo un plan de estudio que es más largo, que varía según las semanas, ya que es un plan de estudio que está diseñado para que dure varios meses, y de hecho si quieren más información sobre ese plan de estudio, les dejo el video acá donde hablé sobre él. Pero básicamente es un plan de estudio que dura dos meses, en mi caso, decir hasta febrero, en el cual anoto las semanas y en las semanas anoto el número de capítulos que quiero hacer y el tipo de capítulo, y bueno, simplemente anoto lo que quiero estudiar. Pero ahora lo que quiero hacer antes de empezar a estudiar inglés es utilizar el plan de estudios del día, es decir, un pequeño plan de estudios, un pequeño calendario en el cual voy a poner los horarios en los cuales quiero estudiar, qué quiero estudiar y mis objetivos del día. Una vez que haya hecho mi pequeño plan de estudios del día, lo que quiero hacer ahora es una to-do list digital. Yo personalmente lo hago gracias a mi Google Calendar y Google Keep, que son simplemente el calendario de Google y los pequeños post-its que puedes poner en el calendario de Google. Esto, como ya lo dije, me permite tener objetivos diarios y además con Google Calendar, como es un calendario que me encanta, y de hecho también hice un video sobre eso que les dejo acá por si lo quieren ver. Me ayuda a tener una organización más visual, lo que siempre te ayuda a motivarte, así que es realmente algo que me gusta, y además siempre es muy satisfactorio ir tachando las pequeñas tareas cuando las vas haciendo, así que es lo que hago. Antes de ir a estudiar inglés sería plan de estudios del día y tu do list digital. Pero bueno, mi rutina de estudios de inglés se divide en dos partes, y la primera parte sería la parte del aprendizaje activo, que es un estudio más general. Y con eso me refiero a utilizar este libro, que es diseñado por Cambridge, se llama Objective Proficiency, y que básicamente, como pueden verlo acá, permite aprender inglés utilizando ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo la ecología que pueden ver acá, Save the Planets, y simplemente relacionas temas mientras aprendes inglés, y sobre todo mientras separas mi examen, que sería el CPE. Obviamente esto ya es en mi caso, pero si estás buscando una rutina de inglés más precisa, lo que te recomiendo hacer es que busques libros como esto, no necesariamente para preparar un examen si es que no lo estás haciendo, pero que busques un libro de texto que sea general, que te aprenda inglés. Puedes encontrar PDFs en internet totalmente gratis, pero lo más importante que tienes que tener en cuenta es tu nivel. Por ejemplo, si tienes el C1, el B2, el A2, eso es realmente muy importante para tu aprendizaje, ya que es lo que te hará avanzar más rápidamente, porque estás estudiando de acuerdo a tu nivel. Entonces lo que yo voy a hacer es dedicarle dos horas al aprendizaje general de inglés. Algo que también he incorporado en mi rutina y que es realmente muy, muy útil, sería la utilización de Forest, como pueden ver acá. Por si no lo saben, Forest es simplemente una aplicación que te permite tener un seguimiento de tu estudio. Acá, como pueden ver en la pantalla, eliges el tiempo que quieras estudiar, ya sea 25 minutos, una hora o dos horas, y mientras estás estudiando vas a crecer tu arbolito, y si es que te sales de la aplicación, el arbolito se muere. Entonces, esto te esfuerza a no utilizar tu teléfono, entonces creo que es una manera realmente muy buena de poder tener un seguimiento de tus estudios, pero también para fomentar tu concentración realmente profunda en tu estudio, así que se las recomiendo un montón. Yo utilizo Forest para prácticamente todo. Una vez que he terminado con el aprendizaje más general del inglés, con el libro de texto que les acabo de mostrar, ya toca lo más tedioso, porque a mí no me gusta mucho, que sería la gramática y la ortografía. Esto es una parte realmente muy, muy importante del inglés, por lo cual, aún así, aunque no me guste mucho, me voy a esforzar y le voy a dedicar dos horas igualmente. Para estudiar la gramática me compré este libro de inglés que realmente es muy bueno, es adecuado para el nivel C1 o C2 del inglés, tiene 100 capítulos de gramática que te van a ayudar a mejorar tu gramática y simplemente en inglés en general. Yo lo que hice fue dividir el número de capítulos en semanas, generalmente me hacía entre 4 a 5 capítulos por semana, como un capítulo es equivalente a una página nomás, creo que es realmente algo muy factible. Pero el punto es que la gramática es muy, muy importante. Yo personalmente utilizo libros de textos, pero sé que puedes utilizar internet y no necesariamente tienes que gastar dinero para hacerlo. Puedes buscar los tiempos que quieres aprender o estudiar ese día y lo buscas en internet y tienes millones y millones de clases que puedas aprender. Pero si yo utilizo libros de textos es porque me gusta ser más guiada y creo que es la mejor manera para mí. Pero ya saben, cada persona aprende como pueda y cada persona tiene un aprendizaje diferente, así que ustedes adapten esa rutina. Y en cuanto a la ortografía, lo que voy a hacer es que mientras estoy estudiando las dos características de este libro, voy a anotar todas las palabras que o no conocía o simplemente no sabía cómo se escribían, así que las voy a anotar. Y voy a tener una pequeña lista al final de aproximadamente una página, porque realmente hay distintas palabras que son complicadas, como es el nivel C2. Y lo que voy a hacer primero para estudiar la ortografía es visualizarlas, porque yo tengo una memoria bastante visual. Y después las voy a reescribir para aprender la ortografía, voy a ver si hay unas reglas que se aplican a otras palabras. Pero ya para aprender la ortografía, eso también va de mano con el vocabulario, así que ustedes pueden encontrar su método. Como yo lo dije, para mí el método que más funciona es buscar las palabras que no conocía o que no sabía cómo se escribían, o simplemente una regla general de ortografía para aprenderla y después nunca más hacer el error. Pero bueno, después como pueden ver, ya llevo cuatro horas estudiando lo que es muchísimo. Así que me voy a dar una pausa de entre una hora hasta dos horas, para simplemente descansar, en la cual voy a hacer lo que yo quiera para descansar. Y ya después empieza la parte 2 de mi estudio, de mi rutina de estudio de inglés, que sería el estudio de retención. En esta parte voy a simplemente memorizar todo lo que acabo de aprender, voy a realmente utilizar todos mis métodos para hacer funcionar mi memoria. La penúltima parte de mi rutina es una que me piden muchísimo, que cómo lo estaba haciendo para prepararme a mi examen oral. Y básicamente lo que voy a hacer es utilizar Busuu, que es otra aplicación que utilizo en mi teléfono que es excelente para aprender inglés. Busuu es una aplicación de aprendizaje de idiomas que personalmente utilizo para practicar mi oral y también mis capacidades de escrito. No obstante, tienes más de 10 idiomas de los cuales puedes elegir para aprender, ya sea por ejemplo el francés, el alemán, el japonés, el turco o hasta el portugués. Pero una de las ventajas que más me gustan a mí y que realmente es muy útil es para las personas que les gusta tener un estudio cuadrado, es que Busuu te diseñan ellos mismos un plan de estudio que tú eliges según tus objetivos y sobre todo tu nivel. Lo primero que haces es que empiezas con un pequeño test para saber tu nivel y después te va a hacer pequeñas preguntas sobre el estudio que quieras tener. Ya sea el tiempo que le quieras dedicar al aprendizaje de tu idioma por día, los días de la semana que quieras estudiar, ya sea solo dos días a la semana, cinco o todos los días. Pero más precisamente te va a preguntar por qué quieres aprender inglés, ya sea por ejemplo solo por qué quieres aprender, por qué quieres viajar. Y también te va a preguntar el nivel que quieres alcanzar, que es lo más importante. Y después según todo lo que pusiste te va a dar una fecha aproximativa de cuándo deberías alcanzar ese nivel. Y lo mejor es que una vez que hayas terminado tu estudio según tu plan de estudios de Busuu, puedes pasar un pequeño examen de certificación para obtener un pequeño diploma dado por Busuu para realmente comprobar que alcanzaste el nivel. Gracias a Busuu. Pero bueno, lo que yo personalmente hago para entrenarme es dedicarle entre 10 a 30 minutos diarios al inglés en Busuu. Gracias a los ejercicios al escrito que puedo tener en Busuu, mis errores pueden ser corregidos por nativos, lo que fomenta un aprendizaje real del idioma. Además, estas correcciones existen igual para la práctica oral. Simplemente tienes un ejercicio, tú hablas diciendo lo que te preguntan decir, lo grabas en tu teléfono y simplemente un nativo te va a ir a corregir, por ejemplo, ya sea la pronunciación, si hiciste errores al decir tu frase y simplemente te va a corregir para que no hagas nunca más los errores, que es lo que yo utilizo para practicar mi oral. Y esto es lo que yo necesito para practicar y entrenarme al CPI y sobre todo para mejorar. Entonces realmente les recomiendo que utilicen Busuu ya que es una oportunidad genial que pueden tener gracias a una aplicación. Pues para mí me es realmente de gran utilidad a la hora de practicar y mejorar mi inglés. Y sobre todo a la hora de practicar elementos que pueden ser complicados de hacer solo, como ya lo dije, la práctica oral sobre todo. Pero bueno, entonces si quieren descargar la aplicación les dejo el link en la cajita de descripción para que puedan ir a aprovechar de esta oportunidad para aprender un idioma nuevo, gracias a una aplicación que es genial. Pero bueno, haciendo con mi rutina, ahora voy a agarrar este libro de texto que, bueno, es básicamente el libro de texto que más utilizo al estudiar. Y también este que pueden ver en la pantalla que de hecho ya terminé, que es el libro de Coma Nois 6. Y lo que voy a hacer es hacer fichas resúmenes de esos libros. Lo que yo voy a hacer para hacer fichas resúmenes de este libro es hacer una ficha resúmen por temática. Por ejemplo, el capítulo 5 de este libro se llama The Consumer Society, que es un tema muy interesante. Así que lo que voy a hacer es hacer una ficha resúmen de este tema. Entonces para hacer una ficha resúmen, esto es lo que hago. Acá pueden ver mi hoja. Lo primero que hago es poner el título en grande. En este caso es The Consumer Society. Después lo que voy a hacer es poner una pequeña introducción a lo que es el tema. Y después voy a empezar directamente con lo que puedo utilizar al oral, que sería la parte de Speaking. Ahí voy a agregar pequeñas expresiones, pequeñas preguntas, pequeños datos que pueden ser útiles. Una vez que eso esté listo, ahora voy a pasar a todo lo que sea vocabulario y gramática. Voy a agregar todo el vocabulario relacionado con este tema, que no conocía o que simplemente es importante que sepa. Y después ya voy a poner todo lo que sea gramática. Y por último, lo que voy a poner sería la parte sobre el Writing. Y acá lo que voy a hacer es poner algunas palabras para hacer introducciones, algunas conclusiones, simplemente pequeñas ideas que podrían servirme. Así que al final mi ficha de resumen, que es de este tamaño como pueden ver en la pantalla, ya estaría lista. Y para hacer estas pequeñas fichas de resumenes, simplemente les voy a dedicar aproximadamente una hora máximo. Y bueno, como les dije, esto es un estudio que hago para ejercitar la memoria. Por lo que algo muy importante que voy a hacer es aprender el vocabulario. Y para esto voy a utilizar Anki. Anki es una aplicación de las cuales les llevo hablando muchísimo tiempo, pero es que es realmente genial. Que es una aplicación para hacer flashcards en tu teléfono, en tu iPad, en tu tableta, en tu computador. Lo que yo voy a hacer, como pueden ver en la pantalla, es irme directamente a Anki en esta pestaña que tengo. Y como pueden ver, ya tengo varias pequeñas secciones de estudio, que son las cartas y los tamaños que tengo. Y acá en el vocabulario de inglés ya tengo muchas palabras. Realmente intento agregar palabras prácticamente todos los días, que después simplemente me voy a aprender. Porque Anki lo que hace es que utiliza la memoria espaciada y la memoria a largo plazo, lo que es algo que te permite realmente aprender las palabras para nunca olvidarlas. Y como pueden ver, así funciona. Acá tenemos una palabra, después dices la respuesta al horario en tu cabeza, apretas la pantalla para ver si está bien, y después, si te costó, eliges simplemente el nivel de dificultad. Tienes easy, good, hard y again. Que según tu nivel de dificultad que te costó para encontrar la respuesta, te va a dar la palabra una cierta cantidad de tiempo para que, como lo dije ya, utilices tu memoria a largo plazo. ¡Y listo! Sería Anki. Y esto lo puedes hacer todos los días, o Anki te va a enviar notificaciones cada vez que tengas que estudiar tus nuevas palabras. Entonces, a vocabulario, generalmente, lo que voy a hacer es agregar las nuevas palabras a mi aplicación de Anki que tengo en mi celular. Y eso generalmente me toma entre 5 y 10 minutos, y después lo que voy a hacer es dedicarle aproximadamente media hora a aprender y memorizar el vocabulario. Pero bueno, ya llevo estudiando bastante tiempo en mi rutina de inglés, y mi día se va a terminar ya después con la lectura. La lectura es una manera no solamente genial, porque leer es muy importante, sino que también es una manera genial para aprender vocabulario nuevo, para aprender estructuras nuevas, simplemente para mejorar tu inglés haciendo algo que realmente disfrutas. Yo, por ejemplo, cuando estaba recién empezando a aprender inglés, me leí Drácula en inglés, y realmente que lo amé. Y simplemente tener esa suerte de poder leer el libro en el idioma original en el que el escritor lo escribió, es una asociación que a mí me encanta. Y es por eso que yo voy a terminar con la lectura, ya que es algo que no es tan pesado, generalmente, y es algo que también me encanta hacer, y la misma razón por la cual le voy a dedicar más de una hora diaria, generalmente entre 2 hasta 3 horas diarias, a la lectura en el idioma de inglés, en mi caso. Es una de las mejores cosas que pueden hacer. Pero bueno, así se termina mi rutina de estudio de inglés. Pero bueno, chicos, espero que les haya encantado este video. Díganme si les ha sido de utilidad saber más o menos cómo es mi rutina de inglés. Entonces, obviamente, quería decirles que una rutina de inglés y una rutina más generalmente de estudio varía según las capacidades de la persona. Yo, por ejemplo, sé que tengo una memoria más visual y sobre todo al escrito, así que adapté mi rutina según el tipo de memoria que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tienen una memoria que es más auditiva, esta rutina quizás no sea la mejor para ustedes. Entonces, simplemente, el objetivo para mí es que utilicen esta rutina para que sepan más o menos cómo yo me organizo para estudiar inglés y para que la puedan adaptar a sus capacidades. Obviamente, también les quería decir que esta no es una rutina que hago todos los días y no estaría estudiando solo inglés y tengo otras cosas que estudiar con las clases. Generalmente, lo que hago es estudiar así intensamente solo una vez a la semana y los otros días simplemente estudio por pequeñas partes para darme tiempo a hacer otras cosas también. Así que sí. Realmente, espero que les haya encantado. Los sigo un montón. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!